Vamos a lo que pasa con el que va a lo que está haciendo ¡Súbale, súbale! El amor es el lito Como tú clavaste a mi corazón Estos brazos de tu orgullo Son por la tristeza ¡Soy mi dolor! ¡Vaya, mamá! Te fuiste y no se volqué No sé que me querías Pensé que me abandabas Por si acaso de regresar ¡Te volví a este mar! ¡Te volví a este mar! Vamos a cantarle, a cantarle, pero bien fuerte ¡No se volví a este mar! ¡Te volví a este mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!